hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar en la traga monedas fruit cocktail amigos y vamos a jugar con un reto la verdad es que se me solucionó de manera bastante fácil porque esto era parte del reto el día de hoy vamos a tratar de ganar todos los premios de la traga monedas fruit cocktail incluido el fruit la sandía el coctel la pera la manzana el limón el durazno de la cereza ya nos cayó las fresitas faltaría amigos el bonus que está aquí a nos así que vámonos empezamos recio amigos y va a estar complicado amigos vamos a subir apuesta 20 para subir un poco porque empezamos con ventaja le va a poner por 10 pero para que se ponga difícil le vamos a apostar por 20 así que el fruit debe caer con 20 años creen que sea posible que con 800 pesos que empezamos amigos nos llevemos este todos los premios puede ser amigos yo creo que se nos va a complicar el bonos el bonus y tarda mucho en caer ida ay 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 matanga dijo la changa asume chame con tremendo premio creo que iniciamos y los más difíciles ya cayeron amigos ya cayeron vamos nos faltan todavía todos los demás recuerden no valen los premiados pequeños Tiene que ser premio completo Hasta ahorita tenemos el bonus de las fresas Este Vamos Ahí está, ya está el limoncito Hay que ir marcándolos por ahí La cereza me faltaría Vamos La cereza va a caer de volada Y vamos ganando 1200 pesos, muy buenos Pero hay que cumplir con el reto Vamos a ver a que costo Podría salir ese premio Vamos, yo no me aguito Hasta ahorita Van dos premios Vamos, vamos, vamos Ya no quiso caer ninguno Empezaban a caer los premios bajitos Y como la apuesta está un tanto alta Pues si se Se baja bastante No le hace amigos No le hace Ahí está Cae la cerecita Un premio más Le recuperamos 400 pesos Vamos por ese bonus Pensé que la sandía Ya se iba a marcar Pero no Yo digo que con los 800 Si tenemos mucha probabilidad Ya hasta tengo premios repetidos Oiga Vamos Otra vez Va por dos Hay que dejarlo pasar Ya no me acuerdo Cuál premio cayó Creo que era el durazno Era la manzana No sé Pero vamos a ponerle que ya están estos dos Ya está esta Y la cereza Este, el fruit Y las fresitas Faltan los tres grandes Y el limón Vamos Yo sé que si van a caer No me dejen abajo Y otra vez repetido el limón Pero pequeño Este no cuenta Los premios grandes Son los que también se han complicado No ha caído ninguno Esperando los dobles Bien machín Por dos Vamos Les digo Desde el principio Obtuvimos una buena ganancia ¿Por qué? Porque nos cayó El acumulado de las fresas 350 pesos Se nos fueron a la bolsa Papá Y luego el fruit cocktail El fruit Ahí está papá Ya tenemos el limoncito Digamos que En los premios pequeños Pues Ya terminaron todos papá Vamos Ahí está la sandía papá Es como la lotería Kira Nos faltan estos dos premios Y el bonus Vamos El bonus Yo siento que ese es el que va a estar difícil Vamos Vamos Ay la perita Amigos Casi Pero no La fuentecita Nos van a ayudar También a recuperar Algo ¿Verdad? 400 pesos Vamos Esos dos premios De las esquinitas Están por ahí Pendientes Amigos Yo digo que si A que se va a complicar Va a ser el bonus Tenemos ganado De hace rato 700 pesos ¿Eh? Hemos bajado Ahí está papá Creo que si es posible Con 800 pesos Te puedes ganar Todos los premios De las tragamonedas ¿Eh? En si en si Faltan dos En fin Pero ahorita La verdad Si está dando Si nos ha tocado Veces en donde No está dando Ni gracias Entonces ahí Si se complica La cosa Nos vamos Ay 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 Cerca Pero no Mira Está dando Dobles Amigos Fíjense Llegamos en buena Como podría decirse En buen momento Para jugar Si está soltando Amigos Hubiera llegado Hubiera jugado Aquí cuando no tenía La gana Amigos Pero hay veces Que cuando no tienes No hombre En lugar de que janes Más Te hundes Más Vamos La pera Ahí está papá Fíjense Hemos ganado Todos los premios Cereza Turazno Limón Manzana Pera Coctel Este Sandía Fruit Y fresas Vamos por el bonus Es el único premio Que nos falta Y en este Si se va a complicar La cosa Amigos Yo lo sé Como que si Presiento Amigos Para ganarte Tal vez un bonus Debería subir Mucho la apuesta Me dan ganas Pero puede salir Bastante mal Eh Puede salir Muy mal Vamos Ay 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 Si me está dando La oportunidad De retirarme Con un buen Lanón Por ahí Pero Como podría decirle Reto es reto Amigos No nos podemos ir Hasta que le peguemos A ese premio Estaría chingón Eh Muy chingón La neta Mira ya digo Si están cayendo O sea No me agüita eso Porque Está soltando premios Lo peor Lo peor que podría pasar Es que no tenga Dinero Pero no voy a pensar En cosas negativas Ja ja Hay que irnos a la mala Amigos Vamos Vamos a ver Que pasa Primero Amigos Porque podemos salir Vencidos Eh Puede pasar Cualquier Cosita No hay que Rajarnos Confío en que Si No sé Ustedes Aunque el mundo Este en mi Contra Papá No Como que Pasó en la época De Gane Y si nos está Dando una buena Tunda Vamos No hay que Rajarnos Ahí está Lo alcanzamos Vamos a recuperar Algo Amigos Nomás Ese Premio Son Queda Amigos Nomás Ese Vamos Ay 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 Si 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 Se puso Ya Como A quitar Pero No pasa Nada Hay que Seguir Confiando Y que La La Arboleta Siga Girando El Lado Ganador Es Este Ahí está Me la Regreso Papá Oh Que La Ay 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 Vamos Vamos Podemos Sucumbir Bastante Feo Vamos Que Les Les Dije Papá Ay 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 Me Agüito No Agüito Ay Te Da La Cara Me Dijimos Algo Y En Algo Quedamos Papá Vale Vale Que Es Amos Ricky Va a ser Más Fácil Eh Pero Pues Si La Verdad Es Este Ese Bonus Es Difícil De Conseguir Amos Vamos 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 Mecha Buena Otra vez Subimos Hay que Estar Bien al Tiro Nos Cae Una Perita Nos Salgo Bastante Recuerden Que No Podemos Bajar La Apuesta A Menos De Que Ya No Tengamos Para Seguir Jugando Pero No Se Puede Bajar Dejimos Por 20 Y Por 20 Se Van Y Todas Las Vueltecitas Amos Igual Eso Impulsa También A Este A Que Caiga Un Premio Como El Bonus Porque Porque Las Bonus Caen Cuando Las Apuestas Están Muy Grandes De Excepción De Este No Quiere Ceder Ya Subimos 800 Pesos De Nuevo Muy Bien Muy Bien Buena Tenemos Mil Varitos Y Hay que Seguir Jugándonos Si es Complicado No Crean Que Que Este Que Está Muy Difícil La verdad También Tuvimos Suerte De Que Nos Cayera Rápido El Bonus De Las Fresas Amos A veces Se pone Difícil También A veces Pero Es Que Cae Con Apuestas Bajitas De 10 Creo Bueno No Exactamente Cae Con Apuestas Bajitas Sino Que Como Que He Visto Que Si Subes La Apuesta Mucho Y Luego Lo Bajas Cae Seguro Es Lo Que Yo He Visto Vamos Yo Tengo Experiencia En Bonus Ay 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 Tal Vez Me Juegue Después Un Este Dale Ay Ay Siempre Que Le Bajo A La Que La Le Bajo A Lo Que Iba A Doblar Termino Perdiendo Ahí Esta De 15 Primer Premio Ya La Verdad Que El Punto Como Podría Decirse Medio Que Se Ha Quedado Ya Es Entre 500 A 1000 Barotes Es Bueno Lo Bueno Que Ya Nos Seguimos Cayendo Este Claramente Estuvimos Más Arriba Pero El Reto No Se Había Terminado Bueno Hay Que Sobrevivir A Como De Lugar Con Los Dobles Nos Han Ayudado Bastante Los Dobles Si Le Hemos Atinado A Muchos A Ver Hasta Que Hora Se Del Bono Han Pasado 10 Mil A A A A A A Cerca Amigos Casi Pudo Leerlo A Tres Casillas Le Pegue A La Cámara Bueno Y Empieza A Recuperarse Les Digo Yo Por Eso Les Digo Si No Estuviéramos Doblando Y Si No Hubiéramos Ganado Muchísimos Premios Muy Posiblemente Ya Hubiéramos Perdido Amigos Seamos Sinceros Hemos Doblado Bastante Y Nos Ha I I I I Viene A A Decido Con Los Dobles Ya Había Sido Mucho De Ahí Pero No Me Quise Arriesgar Otra Vez No Eso Hace Rato También Hice Lo Mismo Cuando Me Lo Dio En Un Lugar Diferente Osea No Pero Cuando Me Lo Regreso Con El Número 7 Le Dio Un Lugar Diferente Y No Funcionó Vamos Ya Se Pasó De La Raya Ese Bonus Y Sigue Sin Querer Ceder Vamos No Seas Así Ahí Está Habíamos Bajado Demasiado Cuanta Dificultad Por Un Bonus Y Eso No Es Mucho Dinero 450 Si Es Algo Pero No Mucho Subimos A 1100 Tenemos Más Presupuesto Y A Seguir Jugando No Me Imaginé Que Bueno Nunca He Jugado Así Hasta Que Me Caiga El Bonus Pero Por Lo Visto Si Está Complicado Si Tarda Vamos Vamos Estos Números Por Por Ejemplo Te Daría 20 El Bonus El Desdoblar 5 Vezes Y Que Te Abre El Bonus Tampoco Se Lo Sabían Muchos Está Hemos Pegado Muchos Dobles La Verdad Agradezco Que Se Ha Portado Chida En Los Dobles La Neta La Máquina Vamos Ya Ya Volvió A Caer Ninguna Fresa Si Se Dieron Cuenta 80 No Lo Perdimos Suerte A La Próxima Nos Dijo La Neta Que Ese Bonus Se Nos Va A Terminar Escapando Ya Si No Podemos Hacer Este Una Segunda Parte Ya Retando Nomás A La Máquina Pero Fíjense Está Agacho Vamos A Poner 80 No 320 Ay Ya Digo Para Dos Vueltas Ay Güey Vamos Aquí Se Fue Mi Esperanza No Lo Bueno Amigos Ay Güey Vamos A Quitarle Bastante 320 Vamos A Dejarle Más Cuatro Hijo De Las Tenemos Vueltecitas Amigos Voy a Jugar Amigos Ay 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 La Regué No 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 puedo Arriesgarme Voy a Dejar Una Vueltecita Última Vuelta Amigos No se Pudo Ganar Todos Los Premios Con Me Su Mecha Con 800 Pesos Nos Alcanzó A Salvar Es Un Milagro Vamos Y Y Y Lado Ya No Vamos a Poner Todos Por Diez Y Lamento Decepcionarlos Pero No No Pudimos Ganar Todos Los Premios Lo Mejor 40 Pesos Vámonos Por 5 Mundo Pepe Na Monedas Me van A Decir Y Pues Hasta Aquí Nos Despedimos Del Video Amigos Si Perdimos 800 Pesos Ahorita Le voy A echar Una Reta Este Como Podría Decirse Apostando Solo A Unos Cuantos No A Todos No Pudimos Ganar Todos Los Pesos Era Un Rato Que Quería Hacerlo Desde Cuando Y Ver Si Podíamos Ganar Todos Los Premios En Un Solo Video La Verdad Que Cayeron La Mayoría Se Quedó Pendiente Este Es Muy Difícil Que Te Caiga Un Bonus En La Máquina De Las Fresitas Pero Al Menos Intento Así Que Nos Vemos Hasta Un No Video No Olviden Dejar Su Like Amigos Algún Reto Que Quieran Algún Reto Que Quieran Que Hagamos Excepto Ganarle A La Super Alianza Esa Máquina Es Máquina 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 Máquina